Queridos hermanos, a partir del 5 de septiembre nuestra novena en honor al Señor de los Milagros hasta el día 13 de septiembre. Y el 14 de septiembre nuestra gran fiesta en honor al dueño y Señor de los Milagros. Todos cordialmente invitados a vivir estas festividades tan importantes en nuestra fe y de nuestra devoción. Barrio Versalles, Parroquia, el Señor de los Milagros, diócesis de Barranca Bermeja.